Por lo menos, esto es una cosa que es abstracta, ¿verdad? Que se siente o se percibe. Nosotros, cuando vamos a los sitios a trabajar, pues nos encontramos con que la gente nos admira, nos aplauden. Pero la parte más importante de eso es cuando termina el concierto que nos encontramos las personas. Y nos echan tantas bendiciones. O sea, esa es una forma de unir. Lo ves, ya no están pendientes a colores, ni si esto y lo otro. Sencillamente, esto es una cosa que se siente. Ellos sienten el deseo, ¿verdad? De agradar a uno. Y esas bendiciones que nos echan, nosotros las sentimos y las aceptamos con mucha humildad. Esa es una forma de unir. Esa es una forma de que la música en sí proyecta, transmite un mensaje. Lo ves, bien sea cultural, bien sea, de la forma que sea. Pero sencillamente es música propiamente dicha, que la gente la admira, que la gente la quiere, que la gente la digiere, la forma que yo puedo mejor explicarme, la digiere porque identifica al pueblo. En el caso de nosotros, que tocamos música salsa, música de tambores, como el cuatro, cuando se integra esto, hemos integrado el piano a esta música, el violín a esta música. O sea, todo eso es como una unión de todas estas cosas que hacemos nosotros. Y eso se transmite y se proyecta. ¡Gracias!